La actriz Marta Cristiana tuvo una operación a corazón abierto, y afortunadamente se recupera. Es un milagro que esté viva, escribió a través de su cuenta de Instagram. Marta Cristiana había anunciado en sus redes sociales su ingreso a un hospital de la Ciudad de México debido a un problema en el corazón. Relató que una válvula conectada al corazón estaba en mal estado y estuvo en terapia intensiva durante dos horas. El pasado domingo, en Instagram, Marta Cristiana, quien ha participado en telenovelas como, Los Sánchez y, Cuando seas mía, se dejó ver sin una gota de maquillaje y conectada a unos tubos pero con una visible mejoría. En un texto amplio, la también modelo expresó su agradecimiento a sus seres queridos y doctores que intervinieron en el procedimiento médico. Estoy en terapia media y quiero reiterar mi cariño y mi profundo reconocimiento al Dr. Alejandro Rey, el cirujano que me operó, señaló. Es un milagro que esté viva y además así de bien a 48 horas de mi intervención y la mancuerna que hizo con el Dr. Gil Camarena es lo que me tiene así de animada, sana y alegre, escribió la actriz, quien tiene 48 años de edad. Marta Cristiana estará unas semanas en recuperación y luego retomará su carrera artística. En esta nota. ¡Suscríbete al canal!